Bueno, nosotros hemos hecho una primera parte muy buena, creo que excelente casi diría, muy bien, cuando lo que queríamos, lo que hemos trabajado durante la semana. Y luego la segunda parte, como las últimas que estamos teniendo, se nos complican un poco, no sabemos darle esa pausa o darle eso que necesita el partido realmente, que es el mejor y eso nos han apretado arriba. Entonces igual tenemos que meter algún pelotazo para que ya regularlo un poco, no me sabía hacer eso y bueno, al final nos han empatado y es que duele. A mí incluso solamente me duele este... Es un punto que no es tan malo porque ya tampoco se llevan tres, pero la verdad no es buena porque yo ya estaba viendo tres puntos.